Tengo el rato libre El jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle Y también la 5-7 Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte Y los antros me divierten África y sus safaris Pa' pasearme un buen Ferrari Y con plebitas hermosas Siempre llego a los lugares Ya nadie me cuenta Y he conocido de todo Los cinco continentes Me los he aventado solo Cinco son las letras Que conformaron mi apodo Amigos de la infancia también Me dicen el solo soy El R soy el chino Y hasta China ya he parado Y en casinos he apostado Dolaritos me he ganado Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubái soy bienvenido Paisajes paradisiacos Yo y mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box Houston y Vegas, Nevada ¡Vámonos pa' las Vegas, parientes! Aunque no me crean He comido hasta en un denis Y por allá en New York Personalice mis tenis En grandes restaurantes Brasileños o argentinos Me gusta deleitarme Yo soy de paladar fino Fino son mis cintos gushis Luis Buitón no le hago el fushi Y allá con los japoneses He probado el mejor sushi Las mejores barbies Las encuentro en Culiacán Las mejores marcas Las consigo en Rodeo Drive Por allá en Los Cabos En Cancún y en Mazatlán Me quito el estrés La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los tucanes y el recodo Conejitas de Playboy Y saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los Emiratos En Dubái soy bienvenido Paisajes paradisiacos Yo y mi compadre me gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de Vox Houston y Vegas, Nevada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!